Hace unos días escribí un tema y esta noche aquí viste venir a estrenarlo aquí con ustedes Ojalá les guste, corte 100% alterado, corte, corte Bien bonito, su amigo Ernesto Ortiz y ese grupazo que es Chicos RC Avanzamos Andaré, no te sacrifiques tanto mami Y ya estoy a el tiro en las redes sociales Malas compañías, hora de activarse Y no digan que no invité Niñas mal portadas, hora de alistarse Norteños y bandas, hora de alistarse Mi vida alista también Si a la hielera está lista, está a punto de llenar Véngase amigos y amigas para festejar No hay ningún cumpleaños, pero la fiesta ya comenzó No es fin de semana, pero la fiesta ahora se armó Con el puro gusto de echar alcohol No te sacrifiques tanto, mamacita de Hidalgo Y ya estoy activo en mis dos celulares Recibo llamadas, pasos y mensajes Y unos cuantos por cobrar Y en el portal dos, tres amigas Dicen que vienen para acá volando Que no tardarán en llegar Y en el portal dos, tres amigas Y en el portal dos, tres amigas Music Uh-uh-uh Music Music Gracias por ver el video.